Sí, yo creo que es verdad que, como bien dice, los primeros 10 minutos no entramos bien, ellos fueron superiores, nos generaron muchos problemas con el juego interior y bueno, no haber rectificado eso y siendo valientes como veníamos a ser en este campo, bueno, al final yo creo que tenemos recompensa, un muy buen partido y una muy buena segunda parte y bueno, lógicamente nos vamos contentos porque ese 3.2 importante en un campo difícil, ¿no? Sí, sí, porque bueno, es verdad que no estábamos mal ya en el Ecuador de la primera parte, el equipo se ha rehecho bien, ha empezado a tener balón, a generar espacio en campo contrario y a tener alguna situación de peligro, bueno, ese gol nos ha dado mucha fuerza para llegar al descanso, como bien dice, bueno, luego en la segunda parte el equipo, ya te digo, ha salido con una ambición grande y bueno, hay que felicitar porque el esfuerzo ha sido tremendo y bueno, nos vamos con tres puntos que salvaremos muy bien. Sí, es lo que toca, al final están para eso y la verdad que tienen hambre también la gente que no está participando mucho y es importante para la competitividad del equipo, para seguir creciendo y para poco a poco, bueno, pues ir sumando entre todos a conseguir puntos necesarios. Sí, algo difícil en esta categoría, al final conseguir tres victorias seguidas lo vamos a ver en pocas ocasiones, bueno, pues tenemos que seguir en esta línea, seguir creyendo en lo que hacemos, desde siendo, bueno, de ser un equipo humilde como somos nosotros también, pero al final confiando en el trabajo y confiando en cada uno de nuestros jugadores, que al final, bueno, pues están ilusionados igual que el club de hacer una buena temporada, ¿no? Sí, claro. Sí, al final vamos a disfrutar de esta victoria, pero bueno, no nos queda otra que a partir de mañana pensar en el Tenerife, que es un rival duro, como todos los de esta categoría y bueno, vamos a trabajar bien para intentar conseguir otra victoria la semana que viene en casa, ¿no? Sí, bueno, al final pretendíamos eso, el Barça es un equipo que está hecho para no pasar apuros este año, es el presupuesto yo creo más alto de la categoría y tiene un buen juego combinativo, por lo tanto, el meternos atrás no hubiera dado muchas complicaciones y bueno, como he dicho antes, hemos sido valientes, hemos ido a campo contrario a robarle y hemos creado suficiente ocasiones de gol, yo creo, para llevar nuestra victoria que creo que es merecida. Bueno, como he dicho que al final habíamos trabajado el partido de esta manera, habíamos venido a ser valientes en campo contrario cuando no teníamos balón y bueno, y luego también con balón nos hemos encontrado bastante a gusto, sobre todo a partir de la segunda parte, el equipo ha dominado, ha tenido posesión, ha tenido llegada, ha tenido movilidad y creo que hemos hecho desaparecer a un muy buen equipo durante la segunda parte como es el Barça B, así que nada, toca seguir trabajando que de momento solo llevamos 10 puntos y queda muchísima liga. Muchas gracias.